Jopenkotten con un pie fuera de Televisa. Ya sea por sus escándalos o por su insistencia por mantener relaciones amorosas con sus compañeros de trabajo, la todavía presentadora de Televisa Deportes Vanessa Jopenkotten al parecer ya no es del agrado de su jefe, Francisco Javier González, quien a pesar de subir el rating de las transmisiones ha decidido ya no incluirla en los programas deportivos más importantes de la televisora. Y es que aseguran fuentes cercanas a la producción que Vanessa no está considerada para ninguno de los programas de la barra deportiva de dicha televisora en los próximos tres meses, incluido el Super Tazón 50, a pesar de haber sido anunciada el año pasado como parte del equipo. Jopenkotten inició el año de forma accidentada en su relación laboral con la televisora, al grado que aseguran que la presentadora se encuentra deprimida, pues era una pieza importante del equipo de trabajo cuando Javier Alarcón estaba al frente del área de deportes, sin embargo, con los cambios ha ido perdiendo protagonismo, al grado de que ya no aparece en ninguna emisión. Las mismas fuentes aseguran que el director Francisco Javier González pretende darle un giro radical a la línea editorial de Televisa Deportes, donde se le dé más peso a los contenidos deportivos y no al atractivo visual de las emisiones. Es por ese motivo que las guapas presentadoras asignadas a esa área han tenido menos exposición, pero en el caso de Jopenkotten, el trato ha sido más drástico, por los escándalos que ha protagonizado en los últimos años. Cabe recordar que a Jopenkotten se le ha relacionado sentimentalmente con su ex compañero de trabajo Miguel Guruitz, lo que le costó el empleo a este último, como también se le atribuye una aventura con el astro del fútbol, Cristiano Ronaldo. Por lo pronto, se sabe que a Vanessa se le quiere lejos de los foros, y prueba de ello, es que Jopenkotten acaba de regresar de Alemania, donde estuvo por casi de dos meses, supuestamente preparándose en temas futbolísticos para su regreso. Finalmente, cabe mencionar que a Jopenkotten le quedan dos años de contrato y exclusividad en Televisa, pero por el momento no la veremos a cuadro y ella no se ha pronunciado al respecto. Sin descartarse que la presentadora rompa relaciones laborales con la televisora de manera anticipada, trascendió que Vanessa no desaire la posibilidad de buscar una nueva oportunidad en otra empresa que le ofrezca mejores condiciones de las que goza actualmente en la televisora de San Ángel.